Música Del Evangelio de San Mateo Jesús dijo a sus discípulos Cuando oren, no hablen mucho como lo hacen los paganos Ellos creen que por hablar mucho serán escuchados No hagan como ellos El Padre de ustedes que está en el cielo sabe bien Que es lo que les hace falta antes que se lo pidan Ustedes oren de esta manera Padre nuestro que estás en el cielo Santificado tu nombre Venga tu reino Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido No nos dejes caer en la tentación Sino líbranos del mal Si perdonas sus faltas a los demás El Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes Pero si no perdonará a los demás Tampoco el Padre los perdonará a ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio de este día nos invita a orar Y lo hace pidiéndonos que recemos todos los días Con devoción y con visión La hermosa oración que Jesús rezaba El Padre nuestro Este Evangelio es la mejor forma La más exquisita de invitarnos a la oración Jesús nos enseña a orar No con muchas palabras que no son necesarias Sino con las justas Las que necesitamos Las más sencillas y profundas Las que van a lo que realmente debemos pedir cada día Ponernos en la presencia de Dios Sin tener que encerrarnos en ningún sitio Sin salir de nosotros mismos Y hacer en nuestra vida Aquello que Dios quiere para cada uno Lo mejor Lo que nos va a hacer felices Orar no es hablar mucho Si hablo mucho no puedo escuchar Hoy sintámonos invitados a hacer un poco de silencio Para escuchar al Dios de la vida Que nos habla en esa trama tan compleja y tan rica Que es la cotidianidad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día en el Señor La Virgen nos acompaña Gracias por ver el video